Amigos estilócratas, ¿ustedes creen que son muy inteligentes? ¿Conocen ustedes la paradoja de la causa y efecto? Esta fue la propuesta de la ciencia desde el siglo XVIII y sigue sin resolverse. Ha intrigado a científicos, matemáticos y a todo el mundo. Un pensador muy importante dijo que si la paradoja no tiene respuesta, no hay diferencia intelectual entre estar cuerdo y estar loco. Si tienes habilidades detectives, casos o científicas, descúbrelo en el video de Cliché de esta semana. Y por favor, compártenos tu opinión. Les dejamos el link al final del video. Es momento de tomar en serio a la ciencia y todas sus paradojas que no se han podido resolver. Así que no pierdas la oportunidad de verlo y suscribirte a Cliché. Muchas gracias, estilócratas. ¡Gracias!